Doctor, doctor, doctor Wikipedia, ¿me puede ayudar por favor? Realmente me duele mucho la cabeza Es que te rompiste un pie Me sangro el nariz Es que tienes lupus Me duele en los oídos Tienes arcoidosis Puedo ir con el otro doctor Hola pacientes, ¿cómo están? Yo soy Dan y esto es el Kiwi Informativo Si eras de esas personas que antes iría al doctor Revisen Wikipedia para ver qué es lo que tienen Realmente deberías considerar no hacerlo más La semana pasada un grupo de científicos Dieron a conocer un análisis de las entradas médicas de Wikipedia Y se dieron cuenta que 9 de 10 están mal Lo cual es preocupante Ya que la gente en entrenamiento para convertirse en doctores Revisan este sitio para buscar información Así que si está mal Lo más probable es que tengamos médicos Que realmente no saben lo que están haciendo Lo cual ha llevado a algunas personas a pensar Que en este tipo de entradas Wikipedia realmente solo dé acceso a edición A aquellos que tengan las credenciales pertinentes Y no a que cualquiera pueda escribir lo que sea Díganos ustedes qué creen que debería ser Wikipedia Y si quieren saber más de este estudio La liga está abajo en la descripción Eso ha sido todo por ahora Recuerden darle click en el botón de abajo De suscribirse y pulgar arriba Para apoyar al show Para más noticias recuerden ir a ElKiwi.mx Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook.com-LKiwi.mx Y Twitter.com-LKiwi.mx Yo soy Dan Y eso fue todo por ahora Hola No los vi ahí Soy el doctor Wikipedia De farmacias Wikipedia En farmacias Wikipedia El paciente es primero Llegarás con tus síntomas Y nosotros te vamos a diagnosticar Pero probablemente va a estar mal Te esperamos Farmacias Wikipedia No sabemos ni madres Y lo que sabemos Está mal